Uno de los autos que ya tenía demasiadas ganas de probar era Mazda MX-5 Aquí te voy a platicar todos los detalles, las cosas buenas, las cosas malas, cosas que tú debes de considerar y algunos detalles más, pero lo más importante, que tú te diviertas junto conmigo para disfrutar de Mazda MX-5 Yo soy Alejandro Camero y sean bienvenidos hasta el 7 Con este calor les puedo jurar que es lo mejor tener un carro convertible y aparte escuchen esto Uff, que rico se escucha El día de hoy estamos a bordo de Mazda MX-5 Un auto, un Roadster muy, pero muy divertido de manejar que te ofrece muchas cosas interesantes de las cuales ahorita les quiero platicar todos los detalles para que ustedes me acompañen en esta gran diversión que es o que fue tener el Mazda MX-5 durante estos días aquí en esta acción A ver, antes que nada, como traemos el micrófono y todo ese tipo de cosas no vamos a quitar el techo, entonces nos vamos a ir en este estilo Empecemos ahora sí con lo más importante Ya que tenemos el techo cerrado, porque si no, se iba a escuchar demasiado ruido Este es uno de los autos más divertidos que he podido probar A pesar de que tiene una motorización pequeña, claramente la relación peso-potencia que vamos a recibir en este vehículo está perfecta, la cual nos va a dar una sensación de manejo muy deportiva Estamos recibiendo un motor pequeño, pero muy, pero muy adecuado para este tipo de carrocería para este tipo de plataforma, para este tipo de diseño Tenemos un motor de 4 cilindros, 2.0 litros obviamente con la tecnología Skyactiv de la marca de Mazda por si ustedes no sabían, se caracterizan mucho los motores y las transmisiones por tener esa tecnología característica de la marca de Mazda Con un total de 181 caballos de fuerza Este vehículo nos permite tener mucha, pero mucha diversión y un buen manejo Otra de las cosas que también se le favorece para que sea un muy buen manejo es que llega con una transmisión manual de 6 velocidades o si tú lo prefieres, está llegando la versión más equipada con una transmisión automática El día de hoy estamos en la versión manual que es como se debe de traer un vehículo así de esta segmentación, de estas características un vehículo como debe de manejarse, transmisión manual aunque es cansado, es cansado de manejar en el tráfico principalmente por dos cosas una, las velocidades vienen muy cortitas y un poco duras, más de lo normal que un vehículo convencional de transmisión manual pero fuera de eso, pues es diversión prácticamente el tener las velocidades cortitas hace que sientas todavía una sensación de manejo más deportiva y eso son de las cosas que más nos encanta de este tipo de vehículos Estuvimos trayendo este vehículo de uso diario y creo que muchos pensarían Camero, es un carro deportivo como por qué lo traes de uso diario principalmente por qué le tuvimos que hacer esta prueba para sacar las conclusiones de uso diario puntos que no le favorecen principalmente tal vez es la parte del equipamiento para guardar objetos solamente tenemos una cajuela en la parte de atrás que viene muy, pero muy reducida digo, para dos personas tal vez está perfecta pero si tú quieres guardar tal vez dos maletas de viaje un poco más grandes ahí sí ya se va a tornar un poco diferente la situación y un poco complicado el llevar más cositas entonces, esos son los puntos malos que yo puedo encontrarle por la parte de la conducción que es lo más importante puntos malos diría que ninguno tenemos una muy buena respuesta de manejo tenemos una muy buena motorización el que sea una transmisión manual hace que se convierta todavía más divertido este vehículo tenemos un muy buen diseño tenemos lo que más le aplaudo a la marca de Mazda por lograr en este vehículo un muy buen ahorro de combustible a pesar de que es un vehículo que te permite tener la diversión te está brindando también el ahorro de combustible principalmente porque es cuatro cilindros entonces, una de las cosas que yo siempre les estoy recalcando en los vehículos el ahorro de combustible para Mazda MX-5 va a estar presente durante estos días que lo hemos tenido a prueba en un uso combinado estuvo rondando en aproximadamente unos 12-13 kilómetros por litro aproximadamente si lo traes de forma tranquila en la ciudad si baja a los 10 kilómetros por litro que digo, es una transmisión manual es una motorización razonable es una diversión que si te dan ganas de acelerarla entonces, esos números yo los veo muy pero muy coherentes entonces, si tú quieres un vehículo que sea ahorrador y que aparte tenga una muy buena sensación de manejo déjame decirte que Mazda MX-5 es una de las mejores opciones que vas a poder encontrar en el mercado además, súmale la parte de los precios que esa es una de las cosas que también le favorecen demasiado Mazda MX-5 estará llegando con dos versiones la primera con el nombre de iSport que es la en la que estamos el día de hoy principal característica es que está llegando con la transmisión manual de seis velocidades con un valor de $519,900 pesos después, estamos encontrando la versión más equipada con el nombre de iGran Touring o ya le cambió el nombre a FR eso está llegando principalmente con el cambio de que es una transmisión automática y más accesorios tanto en la parte de los exteriores como en la parte de los exteriores otro de los cambios que también resalta mucho es que el capote es automático solamente presionas un botón y solito se va a desplegar en cambio en esta versión, pues es manual tú tienes que hacerlo todo desde unos botones que tenemos por aquí arribita esa versión está llegando con un valor de $619,900 pesos en total, una diferencia de $100,000 pesos tú, Camero, dirías que vale la pena pues miren, si tú lo que quieres es más fácil hacer todo déjame decirte que la versión más equipada pues sí te conviene porque con presionar un solo botón vas a poder abrir el capó vas a tener el modo de manejo Sport especial en un solo botón vas a tener una mayor comodidad porque es una transmisión automática entonces, por ese tipo de cositas pues sí te recomiendo más esa versión pero si tú quieres algo más deportivo alguna sensación de manejo más purista una sensación de manejo que te quieras divertir porque ya son muy pocos los vehículos que hayan con la transmisión manual déjame decirte que esta versión es de las mejores a pesar de que no tenemos tanto equipamiento pues déjame decirte que no lo necesitas es un vehículo que solamente es para disfrutarlo es un vehículo que te lo quieres sacar a carretera que lo quieres sacar a pista con el cual te quieres divertir quieres ir escuchando la música quitarle el techo sentir el aire entonces, es para eso básicamente no para que te estés ahí preocupando por tantos sensores de seguridad para hacer un poco más fácil la conducción que el capó se quite automático no básicamente yo te recomendaría más o principalmente esta versión que es la iSport en la que estamos el día de hoy en temas de seguridad ¿cómo estamos? lo principal tenemos cuatro bolsas de aire que eso creo que por el tamaño está perfecto no le vamos a exigir más detalles no tenemos monitoreo de punto ciego no tenemos sensores de reversa ni en la parte delantera no tenemos, pues sí las cosas que estaríamos encontrando en todos los modelos de Mazda aquí en este vehículo no lo estamos recibiendo principalmente porque es la versión básica entre comillas y es un vehículo más pensado en la diversión entonces, si tú quieres esos tipos de sensores esos tipos de sistemas te tienes que ir por la versión más equipada con un valor de 100 mil pesos más es por eso que esta versión no llega tan equipada esta es la básica esta es para que te diviertas para que lo puedas disfrutar para que puedas tener un auto de carretera un auto que te puedes divertir los fines de semana te la vas a pasar increíble prácticamente por el diseño es un vehículo bastante pero bastante pequeño como ya te pudiste dar cuenta yo soy una persona que mide un 80 creo que me veo demasiado grande al lado de este carro por la parte de enfrente y por la parte de atrás ya todo es LED a excepción de las luces direccionales que eso es uno de los puntos que dices tú ya me hubieras puesto las luces LED creo que no te hubiera quitado ni te hubiera restado cosas entonces era algo que ya esperaría pero bueno no es como que sacara el mundo por esa situación luces diurnas LED en la parte de aquí abajito no, no son las luces de neblina no tenemos luces de neblina en este carro son las luces LED diurnas entonces es una de las cosas que sí o sí también debes de considerar para este vehículo en la parte de los laterales detalles que sí destacan demasiado luces direccionales estas que estás viendo por aquí los espejos vienen en color negro y por último las manijas en color de la carrocería y ya si nos vamos a los neumáticos son algo pequeños que eso sí debes de tener mucho cuidado porque si te pasas un bache si te llegas a meter ahí en algún lugar un poco difícil sí se va a tornar pues complicado ya después a la hora de reparar tu vehículo neumáticos pequeños demasiado pequeños pero que van de acuerdo al tamaño de este vehículo rines en color negro que hacen que se vea precioso creo que es de mis partes favoritas del diseño de este modelo que no le hayan puesto rines normales y comunes que sean negros punto bastante bueno para Mazda y básicamente eso es lo que estamos encontrando por la parte del diseño de este Mazda un cofre muy grande más grande que la parte de atrás porque sí tenemos una cajuela bastante pequeña ahorita hablamos un poco más de eso y por último en la parte de atrás algo característico y es uno de los detalles que tú tal vez no sepas pero este diseño de las calaveras es el mismo que estamos encontrando en la parte de los interiores en la salida del aire acondicionado aquí van a estar viendo la toma básicamente este círculo es la salida del aire acondicionado y por aquí también tenemos otra salida de aire acondicionado pequeños detalles que hace la marca de Mazda para que sea más característico o más llamativo su MX-5 ¿qué más estaríamos encontrando por este vehículo en la parte de atrás? cámara reversa una apertura de la cajuela desde nuestra llave desde la parte de los interiores ya que por aquí no vamos a encontrar botones ni nada de eso para poder abrir nuestra cajuela entonces nosotros presionamos desde nuestro botón se abre nuestra cajuela y aquí ya tenemos un pequeño espacio y una pequeña cajuela ahorita se las enseño ¿qué más tenemos por aquí? salida de escape del lado derecho doble y ya básicamente esto es lo que hace el diseño de Mazda MX-5 por la parte de atrás la cajuela se abre desde este botón nosotros la presionamos y ya se abre la cajuela abrimos y básicamente este es el pequeño espacio de cajuela que tenemos vean aquí tenemos una maleta aquí tenemos una segunda maleta y ya ahí se acabó todo el espacio de cajuela ¿ustedes qué opinan? creo yo que es una cajuela muy pequeña para dos personas si van de viaje se va a complicar un poquitito tal vez si es que son acostumbrados a llevar muchas cosas pero si lo usas para transportar tu maleta para la escuela para el trabajo para el gimnasio alguna otra maletita extra suéteres está perfecta este es el pequeño espacio de cajuela que tenemos en Mazda MX-5 vamos por la parte de los interiores en esta versión tenemos asientos forrados en tela mientras que en la versión más equipada son asientos forrados en piel no hay ninguna diferencia en temas de diseño vienen a la misma altura a la misma posición que ojo si tenemos ajuste de 6 vías tenemos aquí en la parte de acá en la parte de aquí atrás lo podemos hacer más para enfrente si es que nosotros queremos ¿qué más tenemos aquí que resalte demasiado? el mismo volante que tenemos en la marca de Mazda en la manera de sus vehículos multifunción en la parte derecho para controlar el entretenimiento mientras que en la parte izquierda tenemos los botones para manejar el control de crucero porque si tenemos ese sistema en este modelo a pesar de que es manual algo relevante y algo llamativo una consola central con unos mandos para controlar la parte de nuestra pantallita que por cierto en este modelo es pequeña ¿por qué? porque es modelo 2022 mientras que en el modelo 2023 y 2024 ya crece hasta 8.8 pulgadas una 1.7 pulgadas más grande que esta entonces no hay mucha la diferencia pero por el tamaño creo que si se nota demasiado otra cosa que también hace que el manejo sea divertido un freno de mano forrado en piel como lo estás viendo por ahí que eso créanme que por ser tracción trasera te va a dar una sensación de manejo todavía más interesante básicamente tenemos un diseño muy sutil en la parte de la puerta en la parte de la consola central clásico de lo que vemos en la marca de Mazda en todos sus vehículos un diseño con lo necesario pero a la vez funcional y por último la calificación que le vamos a dar a Mazda MX5 aquí en el Stock 7 se va a llevar las 10 estrellas de 10 estrellas es un vehículo que hace una muy buena combinación entre ser divertido y ser ahorrador de combustible que eso es muy raro de ver además que si lo combinamos con que es una transmisión manual que ya es muy raro ver de esas transmisiones en vehículos deportivos como este que tenemos por aquí creo que hace que sea uno de los mejores autos que vas a encontrar en el mercado y después súmale el precio que estás encontrando para Mazda MX5 es muy accesible para lo que te está ofreciendo entonces es una muy buena combinación de todos los detalles que les acabo de mencionar en este video es por eso que se lleva las 10 estrellas de 10 estrellas aquí en el Stock 7 espero que les haya gustado mucho la reseña de Mazda MX5 yo me la pasé increíble disfrutando de este bebecito que estás viendo por aquí a pesar de que muchos me decían oye estás muy grande para este carro yo me la pasé increíble y eso no lo voy a negar así que no se olviden de seguir en nuestras redes sociales donde les estamos compartiendo más contenido de Mazda MX5 y otros detallitos más yo soy Alejandro Camero y ya saben Stock 7 en todos lados bye bye Gracias por ver el video